Por esto es que yo les comento que el poder político en nuestro país siempre estuvo a la orden de los poderes empresariales y no realmente a favor de la población. Y es que el día de hoy se reveló por parte del diario El Heraldo que la actual candidata a la gobernatura de Baja California por la coalición PRI-PAN-PRD conocida como Vapor México, pues el día de hoy dice que el que realmente le invitó a que compitiera por esa gobernatura, ¿quién creen que fue? Gustavo de Hoyos, que para los que no conocen este personaje es uno de los empresarios más importantes de México y que además se vio beneficiado por las políticas totalmente antidemocráticas generadas por los gobiernos pasados y que solamente beneficiaban a los grandes corporativos condonándoles miles de millones de pesos de manera anual. Y es que a ver, lo que aquí nos deja ver con gran claridad es que la razón por la cual impulsaron la candidatura de Lupita Jones no fue realmente porque dijeran, es que tiene las capacidades, no, la impulsaron porque es una persona fácil de controlar. Y aquí es donde viene lo que yo les he comentado. La razón por la cual en determinados estados la coalición de Vapor México, junto con los empresarios de la Coparmex, de la C, están yendo con determinados candidatos es porque son fáciles de manipular. En el caso de Lupita Jones es muy fácil de hacerlo, ¿por qué? Dentro de la entrevista que le hicieron o dentro de los cuestionamientos ella dice que ella va a ser libre de tomar sus propias decisiones y que ella realmente fue la que decidió competir por la gubernatura porque se le vino en el corazón. Pero eso realmente nunca fue cierto. Las que le dijeron, a ver, tú tienes que venir a competir, fueron precisamente Gustavo de Hoyos, porque como se dice en el título y lo vamos a ver en la parte del texto, el que le invitó en primera instancia no fue ni PRI, ni PAN, ni PRD, fue Gustavo de Hoyos. ¿Esto qué quiere decir? Que la decisión no la tomó ella, pero los empresarios le hacen creer que sí, tú fuiste la que tomaste la decisión muy bien, eres una persona muy lista, haciéndole los típicos aplausos que tú realizas, a pesar de que no estás de acuerdo en algo o que lo haces simplemente por ser buena gente. En este caso, ellos lo están haciendo para jugar con su intelecto. Dicen, ah, ok, tú estás tomando las decisiones, no te preocupes, pero ¿qué va a pasar? Que si esta persona llega al poder, lo que va a ocurrir es que como es fácil de manejar, es fácil de brindarle ideas y que piense que ellas son las que la gestó, pues entonces van a aplicar las viejas tácticas de, a ver, el Estado se va a convertir en simplemente uno de los elementos para salvar a los empresarios. Es lo que yo mencioné en uno de mis videos de TikTok, que sí, o sea, tengo TikTok, probablemente se lo deje en la parte de la descripción el link para que ustedes vayan a checarlo, pero lo que yo comenté es que la razón por la cual la postularon a ella es porque probablemente si es que termina ganando en el tema de diputados locales, pueden mandar iniciativas las cuales terminen haciendo beneficiosas para el sector privado, mientras que para la población no. Como por ejemplo, en el caso de Guanajuato, en el caso de Jalisco, lo que ha ocurrido es que los dirigentes, o mejor dicho, los gobernadores, han mandado propuestas a los diputados locales para solicitar deuda y de esa forma, entre comillas, salir del tema de la crisis de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con ese dinero? Que realmente no se fue a tratar el tema de la pandemia, el dinero se terminó diluyendo de manera tan rápida y pues al parecer terminaron en muchos bolsillos de políticos. En el caso de lo que quiera hacer Gustavo de Hoyos, es poner a esta persona para endeudar al estado de Baja California y salvar a los empresarios. Por ello, es que la seleccionaron a ella. ¿Por qué no pusieron a lo mejor un empresario que tenga experiencia en la política, que tenga capacidades? ¿Por qué alguien que sabe razonar, que tiene conocimiento en la materia, créame que por más que le intentes meter una idea en la cabeza, él te va a decir, no, yo tengo mis propios principios, yo tengo mi forma de trabajar y por consiguiente lo que tú me estás diciendo lo voy a tirar a la basura si es que considero que no es lo correcto en determinadas circunstancias. En el caso de Lupita Jones, no digo que no sea una persona inteligente. Lo que digo es que el área en la cual ella se ha desenvuelto durante bastante tiempo es en el tema de modas, es en el tema de desfiles, es en el tema que pues es completamente diferente a la política. Que sí, puede tener un título en administración de empresas, que bien, que más que bien, demuestra que tiene conocimiento, pero no lo tiene donde debería tenerlo. Es que, o sea, no te puedes ir a una gobernatura de golpe solamente porque se te hinchan las ganas. Es como si yo te dijera, no, ahorita, a pesar de que tengo, vamos a decir, una carrera, pues ya me voy a ir directamente a la presidencia. ¿Por qué? Porque se me vino en gana. ¿Y eso realmente es útil? Pues claro de que no, porque yo no he tenido la experiencia en ningún cargo público que me permita llevar a tomar decisiones con base de experiencia y conocimiento. Esto pasa con Lupita Jones, que los que van a estar dictando la pauta no va a ser ella, van a ser los empresarios y va a ser gente del PRI, del PAN, del PRD. Porque ella ya lo mencionó en uno de sus videos. No tiene experiencia en la política y que solamente tiene ganas. Y qué bien que tengas ganas, pero déjame decirte algo. Con las ganas no se solucionan los problemas. Con las ganas es solamente, pues, te hace seguir adelante, pero no das cavidad a que algo se resuelva. ¿Y qué es lo único que van a hacer? ¿Qué es lo único que va a hacer esta persona si es que llega a ostentar el poder? Pues darle la madre a Baja California. Y es que, a ver, ¿quiénes son los que han gobernado ese estado? Te percatarás de que no son personas gratas. Son personas que han causado bastante daño. Y por ello es que el día de hoy dejan muy que claro cuál es la postura de la coalición Va por México. Una coalición que está gestada para favorecer a los intereses empresariales, corporativos, de empresas tanto nacionales como internacionales que solamente tienen el monopolio de X producto o servicio. Por eso es que están impulsando este tipo de acciones, están colocando candidatos que puedan manejar de manera muy fácil. Y es que, además de ello, yo vi las entrevistas que le realizaron a Lupita Jones junto con la coalición de Va por México. Y ahí estaban los dirigentes del PAN, los dirigentes del PRI, los dirigentes del PRD. Bueno, estaba básicamente Marquito Cortés, Alito Moreno, Zambrano. Y cada vez que hacían una pregunta, en lugar de que contestara la candidata a la gubernatura, los que terminaban contestando eran los dirigentes de esos partidos. Y eso que te pone a pensar a ti, que ya no tiene capacidad entonces en estos momentos para poder ser una líder. Y lo que necesitas cuando vas a un puesto de poder es partir desde el conocimiento que tú tienes y además de la experiencia, para tomar decisiones. En el caso de lo que vi durante todas las entrevistas que le han hecho, durante todo el tema de desarrollo de su campaña, porque ya está haciendo campaña, básicamente, tiene mucho desconocimiento en el tema de las reformas que se han venido desarrollando, tiene mucho desconocimiento en el tema de la política en nuestro país, tiene mucho desconocimiento de cómo es que han dejado los estados, la gente de PRI, PAN, PRD. Y esto no lo digo yo, lo dicen las entrevistas. Yo los invito a que vean cada una de las que ha realizado esta persona, y se percatarán de que en primera instancia no sabe lo que dice, y en segunda, los que están diciéndole qué hacer, cómo hacer, no es ella. Esa es la desgracia. Los que le están diciendo es el PRI, el PAN y el PRD. Y lo que los mexicanos no necesitamos, es a personas que se guíen por lo que alguien más dice. Si tú quieres ser un político bueno, recto, que trate de solucionar los problemas, pues, ¿qué es lo que necesitas? Liderazgo, confianza en ti y conocimiento. ¿Y qué es lo que le falta a esta persona? Puede que tenga confianza en ella misma, pues sí, qué bien, qué chido, pero te falta mucho conocimiento, y eso se adquiere con el paso de los tiempos. Y yo, a ver, yo no hubiera tenido ningún problema si se hubiera ido a lo mejor a una diputación local que hubiera dicho, bueno, no es su área, pero ya, bueno, va a estar aprendiendo conforme va avanzando. Pero eso no pasó, se fue directamente a una diputación, se fue directamente a competir por una gubernatura bajo el argumento de su popularidad. En México tenemos un grave problema con respecto a eso, que algunas personas se dejan guiar con la idea de que, ah, bueno, es que si es una persona, pues digamos, muy famosa en México y en el mundo, pues hay que votar por ella. Eso es lo que llega a pasar en nuestro país, y se deja guiar por la apariencia de la persona, por cómo ha actuado en películas o cómo ha desfilado en temas de Miss Universo. Y eso tenemos que quitarlo en nuestro país. Tenemos que empezar a ver las cualidades del político para resolver un problema y no si es un famoso, si está guapa, si está guapo, si tiene, no sé, si ha hecho mil películas. Eso no ayuda en nada a los mexicanos. En la política lo que se necesita es personas capaces, con responsabilidad y que quieran cambiar a México. El problema es que lo que está seleccionando la coalición de la oposición son a personas que ni quieren cambiar a México y ni tienen la experiencia para hacerlo. Entonces, cuando ellos argumentan o dan la postura de decir es que Morena no sirve de nada y nosotros vamos a seleccionar a lo mejor de lo mejor, pues no lo están haciendo, si se supone que criticas del otro lado porque no te gusta cómo se está llevando el control del país, pues entonces selecciona a los candidatos que consideres con los mejores perfiles y que no solamente consideres, sino que sean los mejores perfiles. Y eso no está pasando. Lo estamos viendo también en el tema de Campeche. ¿Qué es lo que seleccionó la coalición de PRI, PAN, PRD? Básicamente alguien que tiene experiencia, entre muchas comillas, en la política, pero que es un corruptazo. Entonces, ese es el problema, que estas personas o se van a que sea corrupto o se van a que no tengan ni la más mínima idea de qué significa la palabra política. O se van a básicamente las personas que son carentes de conocimiento en esos temas. Pero bueno, esto solamente refleja lo que ya ha dicho el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. En México, durante bastante tiempo, los que dictaban la pauta de las decisiones en el tema de desarrollo de nuestro país no eran los mexicanos, eran los empresarios, que eran los que decían vas a hacer esto, vas a mandar esta propuesta de reforma, vas a crear esta nueva ley que nos beneficie a nosotros. Pero bueno, eso es lo que yo creo y ustedes pueden pensar diferente, lo pueden dejar en los comentarios sin ningún problema. Y no me queda nada más que decir, más que si esta información les ha agradado, me hace un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose. Y nada, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!